Hoy tenemos un joven que ha venido a buscar una buena cantidad de pampers, la cual estará siendo distribuida por el regidor Niqueuri Meireles hacia personas desposeídas. Así que el jovencito va a recibir estos pampers que realmente son de tanta utilidad para personas que lo necesitan. Así que puede llevárselo. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? De las gracias. Muchísimas gracias, Ale, y al programa por estos pampers. Sí, cómo no. Pero de inmediato vamos a... Ven, corazón mío. Vamos nosotros a entregar otros pampers que tenemos acá. Que se compran a mí de allá, de la guá. Ah, ese es de lo bueno. Otros comunitarios, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar en Semana Santa, ¿verdad que sí? En el área de rescate. En Semana Santa. Así es. Y en este caso le vamos a llevar estos pampers aquí en corazón. Es un primo mío que tiene ya recluido como cinco años. ¿En cama? En cama. En cama. Así es que vaya para bien de la familia, que es lo importante. Hermano. Nada más gracias, el programa de Alex. Estamos a la orden. Cuando entienda, siga con nosotros ayudando a esa persona. Perfecto. Cómo no, que lo necesita muchísimo. Cómo no. Vamos, mire, estos protectores también, llévese. Sí, puede llevar tu corazón. Llévese esos protectores. Eso es importante. Son importantes también para ponerlo en las camas, ¿no? Sí. Así es. Hasta cuando vuelva a ser un lugar. Nosotros que tenemos otras personas, vamos a ver, en un momentito, vamos a seguir. Bueno, tenemos una, tenemos acá una sillita de recién nacido, ¿verdad? Para comer, para enseñar a los niños a comer. Que hay una persona que se la van a llevar a su casa, ¿verdad? Se la va a llevar, el pinto se la va a llevar a su casa. Uno de los muchachos que trabaja con nosotros para que pueda aprender a comer, ¿verdad que sí? Sí, hay una criatura que se va a poner feliz cuando vea esto. Los niños, le encanta todo eso. ¿Cómo no? ¿Hay hecho? Donaron con el papelito que tiene la mano Alex. Es una donación que nos acaba de llegar. Está detrás. Hay una donación de protectores para personas que pierden líquido. Sí, que no, que los pipí, ¿verdad? Incontinencia. Ah, mira. Es para la persona que tiene incontinencia. Estos son protectores, ahí están. Es unos liners, le dicen en inglés. Son unos liners para eso. Esto es muy importante, así que. Gracias, de verdad que sí. Quienes necesiten estos protectores. Hay unas personas que luego de cierta edad ya no tienen el soporte. Ave María. Y lo necesitan. Esto es lo que hacemos, señores. Esto es lo que hacemos y la gente sabe que llega a las manos necesitadas. Realmente tenemos 20 años en esta tarea. Y pues, por supuesto que Dios nos robustece, nos fortalece para que esto siga agrandándose. Agrandándose a través del pulmón del programa y a través de nuestra fundación Sin Límites. Mira, estas son donaciones que se le fueron a llevar a personas que la están recibiendo. La maestra, claro que sí. Una maestra, aquí otra persona. Mira este señor con un andador. Y vienen aquí a las 6 y como no pueden esperar estas personas, pues, lo que hacemos es que le hacemos estos videos, le hacemos esta entrega. Y aquí este lo entregó Juan Carlos de Cuesta Blanca, un líder comunitario. Y esta es la silla de rueda especial para dos niños parapléjicos, señores. Miren, esta es la especial. Le dimos pamper también. Miren, para ese niño parapléjico. Eso es lo importante, señores. Y son niños que, como veían ustedes, no tienen soporte, señores. Imagínense, esa silla especial, vi a Luis Gabriel que hizo la diligencia para que le llegara a ellos. Porque tenemos mucha gente que son comunitarios y ven personas necesitadas. Vienen y lo buscan. Vienen y lo buscan. Hacen el video. Porque esta es la obra. Esta es la obra y por eso la gente en Estados Unidos se preocupa. Se preocupa porque todo esto salga. A propósito, el profesor Gabriel está deseando en esta Semana Santa que la gente esté segura y que llegue bien. Veamos. Conversión designado por la iglesia para prepararnos a celebrar el gran tiempo de la Pascua. Es un tiempo de gracia, no de pena y dolor. Es un tiempo para reformarnos, transformarnos, cambiar, para prepararnos, para salir de la tumba, para abrazar la resurrección. Es tiempo de perdón. Cuidemos en esta Semana Santa a nosotros mismos y respetemos a los demás. No fueron los clavos los que sustituyeron a Jesús en la cruz. Fue el amor que Él tuvo por ti y lo tuvo por mí. Bueno, después de esa reflexión, Dios nos permite entregar también más pampers. Hoy es un día que, como es largo el azueto, la gente quiere surtirse y lo que nosotros podemos ayudarnos. Aquí, caballero, ¿para qué son estos pampers? Para mi madre. Tu madre. ¿Dónde viven ustedes? En Los Chiripos. En Los Chiripos. ¿Cómo se llama tu mami? Francisca Castro. ¿Qué le pasa a doña Francisca? Que he incapacitado, se fue un accidente hace varios años. Ya, caramba. Bueno, pues ahí tiene. Y que siga cuidándola bien. Está bien. Gracias, Ali, el programa y que sigan viendo el programa, que es muy efectivo para la sociedad dominicana. Cómo no, cómo no. Gracias. Bueno, a usted también, señor. Vaya bien. Bueno, este es el bien que hacemos y esto es lo que nos multiplica a nosotros, señores. Cada día, salud. Nos da prosperidad porque cuando hacemos esto, la verdad es que Dios nos da prosperidad al darnos salud. Un ser humano, un ser humano que solamente piensa en el dinero, no creo que va por buen camino. Hay que pensar por todo, hay que hacer dinero y también hay que ser próspero en ser dador, ser solidario. Y eso es parte de lo que Dios nos ayuda. Y aquí hay mucha gente, muchos empresarios, muchos pequeños comerciantes que lo hacen. Cada vez que abrimos el pulmón para alguna ayuda, pues florece, florece por ese corazón que tiene este municipio y que tiene esta provincia y que tiene esta región. Tanto aquí como fuera del país, le late el corazón, le late el sentimiento a toda la gente. De manera que es muy importante.